El vice-superintendente del Cuerpo de Bomberos, Alejandro Yuranovich, señaló que el año pasado se atendieron 750 llamadas de emergencia, lo que equivalió a dos salidas diarias, mientras que solo lo que va del año ya son 260 las salidas de emergencia que se han atendido. Agregó que a partir de hoy la institución comenzará a realizar diferentes actividades, con motivo de conmemorarse el próximo 14 de junio un nuevo aniversario, dado que se cumple el 120 años de la fundación del Cuerpo de Bomberos. Dijo que la primera actividad se realizará el sábado 30 de mayo, ocasión de la que se repartirán 4.000 trípticos con información sobre su historia. Por otra parte, desde el 14 de mayo al 6 de junio se realizará un concurso de pintura para niños y niñas de educación básica de los establecimientos educacionales de la comuna, mientras que el sábado 23 de las 15 a las 18 horas se alquilarán las puertas de todos los cuarteles bomberiles. Entre otras actividades, de igual manera se desarrollará el desfile de honor a los 120 años del Cuerpo y el domingo 14 de junio a la plaza de Arnos Niños Gamero, mismo día en el que se festejará la romería en el cementerio municipal a las 18 horas y el domingo 28 de junio a las 11.45 horas en la plaza del Bombero, se realizará la tradicional celebración del Día del Bombero. Tenemos programada una serie de actividades para conmemorar los 120 años de la primera compañía de bomberos y por ende del Cuerpo de Bomberos de Punta Arena, que contemplan veladas artísticas, sesión solemne, desfile en la plaza, competencias deportivas, concursos de pintura para las escuelas básicas, etc. ¿Cómo ha ido el incremento de las llamadas en la que va del año? Es bastante intenso. Nosotros el año pasado tuvimos 750 salidas a emergencias, vale decir incendios, choques, rescates, inundaciones. Y este año, a cuatro meses del 2009, vamos en la número 260, lo que nos permite proyectar hacia el futuro que vamos a terminar el año con cerca de unas mil salidas. Yuranovic señala además que la principal necesidad es tener en algún momento un presupuesto que nos permita desahogar a nuestra gente de andar en las calles vendiendo bingos y rifas, actividad para la cual los voluntarios no se hacen bomberos e incluso permiten que algunos se decepcionen de la introducción, señaló. Dijo además que pese a esta gran dificultad, agradecen el aporte municipal, que llega a los 85 millones de pesos anuales, lo que destacó permiten en parte cubrir todas las necesidades del personal rentado. Agregó por último que la idea es poder contar con 16 cuarteleros, con el objeto de cubrir el servicio a las 24 horas del día.